mañana sale ya, el viernes hay un torneo, así que sale mañana pues vamos a empezar, vamos a empezar con la legendaria de Forrest Levan, amante de las flores, por 5, un 5-5 preludio, destruye un combatiente enemigo después inflige 5 de daño al líder enemigo si 4 o más combatientes enemigos han sido destruidos con el poder del preludio de Levan, amante de las flores o fragmento Levan, amante de las flores así que, también tiene un fragmento, preludio, destruye un combatiente enemigo con 2 o menos de defensa última pregunta, agrega un Levan, amante de las flores, a tu humano si tenemos aquí una carta, que es un removal que nos va a volver a la mano y podremos volverla a utilizar si queremos, como fragmento de nuevo o si ya lo queremos utilizar como preludio podremos usarlo como preludio y puede llegar a hacer bastante daño además de siempre limpiar algo, por lo menos parece una carta que puede ayudar mucho en mazos los primeros turnos para defenderse y luego en turnos más tardíos sigues destruyendo cosas pero ya le estás pegando un poquito de daño a la cara y rascando un poco de daño para ganar con tus otras cartas ¿A ti qué te parece esta carta, Nipper? Pues me parece que, aparte de todo lo que has dicho también tiene una función diferenciadora la clase en la que está es muy propicia para su mecánica ya que la habilidad primordial es el preludio de su fragmento si te devuelves el fragmento a la mano estarías por coste 1 matando bichos con 2 de culo o menos ¿y cómo se puede lograr eso? porque 2 de culo o menos podemos decir no, es que es muy poquito pero es que una de las cartas para devolverte cosas es el fuego antiaéreo ya con amplitud de miras para todo lo que es forestal en los dos formatos si tienes la capacidad de devolverte este fragmento una y otra a la mano puedes tener la capacidad de cargarlo inmediatamente y en el turno 5 hacer una bestialidad o sea, no es tan tardía la funcionalidad de esta carta y de por sí mismo, pues no estás perdiendo en ningún momento el combatiente ya que por coste 1 estás dejando un fragmento a la mesa que hace sus cositas y sigue siendo un amuleto más en esta clase que sabemos ahora mismo que los amuletos están bastante curiosos ¿y a ti qué te parece Sai? a ver, el bicho está bien de por sí, el bicho de 5 por 5, un 5-5 que mata a un bicho está bien en otros tiempos estaría rotísimo ahora solo está bien me parece un poco complicado activar el efecto de 5 de daño porque estamos diciendo correcho 4 veces que sí que podemos bouncearlo que mismo cuando se rompe te vuelve a la mano aunque para que se rompa te pasan 3 siglos está bien, supongo no deja de ser un removal reutilizable como dice Nipper ya, está bien no tienes que hacerlo 4 veces antes piensa que la habilidad se activa después de jugarlo o sea, son 3 más jugarlo a él mmm, sí, pone después, sí, pone después, es cierto destruye, después, son 3 lo bueno que tiene es que es una amuleta más para su cuna así que su cuna puede pegar un poco más correcto sí, eso es cierto es que el tema es que sigue siendo un amuleto mmm, la carta es bastante buena tiene mucho valor y esos 5 de daño parece que no, pero ahora vamos a la parte casi regalado está bastante bien ahora vamos a la parte triste de la carta como todas las cartas de mini expansión el mayor problema que tienen es ¿qué quitas? ese es el mayor problema ¿qué quitas? bueno, yo creo que al mazo de loxas se le pueden cambiar cuacos perfectamente sí, tiene un poco de lugar mmm, porque como hemos hablado antes fuera de string el combo de loxas no son tantas cartas y todo lo demás es secundario ¿no? además que yo lo he notado jugando el mazo que es que si no te sale el loxas así el combo el mazo no hace nada cuando te sale pues ya el mazo pues es maravilloso ¿no? pero si te falta una piececita el mazo es horrible sí, yo lo estaba usando para divertirme nada más y me voy un rato y veo que lo ponen tier 1 y es como no, esto no es tier 1 si es tier 1 cuando te robas loxas exactamente exactamente ahí sí ahí sí pero si no, no exactamente podemos decir que es buena carta ¿no? pero la carta es muy buena sí, yo creo que es muy buena vamos a ver la siguiente carta de Forestal el hechizo dorado florecer de las hadas un combatiente aliado de clase Forestal puede evolucionar sin usar puntos de evolución solo puede evolucionar un combatiente por turno si el número de veces que has usado atajo durante esta partida es 2 o más robo una carta si es 4 o más dicho combatiente también obtiene más 2 más 2 si es 6 o más dicho combatiente también obtiene poder de asalto es decir una carta que ya por lo pronto no va a ser evolucionar no es como recuperar un punto de evolución pero parecido y vale 2 no está mal y si jugamos un mazo con muchos atajos podemos llegar a darle hasta asalto a la carta que nosotros queramos y tengamos en mesa eso es muy muy potente y puede dar pie a un montón de combos increíbles la clase Forestal es la clase de los combos diría yo así que esto le viene perfecto y puede ayudar un montonazo ahora mismo a la clase que todavía no termina de esperar a ti que te parece la carta a ver prácticamente todo lo has dicho tú ahora mismo hay ciertas cartas en esta clase que es una clase en la que igual se juegan muchas cosas por turno normalmente muchas de las cartas tienen su forma de ser jugadas por coste 1 que sería en este caso ha salido muchísimos atajos últimamente intentando formar un mazo enteramente dedicado a ello y aquí pues podríamos ver que se le puede sacar un partido real y 6 atajos en un mazo que tiene potencia de atajos tampoco es algo descabellado o sea yo creo que es algo dentro de la media que se podría llegar a utilizar y ya solo el más 2 más 2 el tema de que estás robando carta con solo 2 atajos estás robando carta y recuperando un punto de evolución o sea eso ya es muy muy bueno recuperando o teniéndolo sin haberlo perdido que eso a veces puede ser incluso mejor si tienes mecánicas de tener más puntos de evolución que tu rival en tu mazo hay muchas cosas útiles en este sentido y ya si nos vamos al sumum del sumum de los cálculos pues seguramente Sai lo sepa explicar mucho mejor lo que se puede hacer con esta carta bueno pues dinos Sai que se puede hacer con esta carta coméntanos primero las cartas que da de Néstor son muy buenas por lo general solo una no se ha usado que es el Cell de coste 5 porque es súper caro después Cell el de 2 hubo un problema nerfeado y el Tigre es lo que es así que ya saben que bueno va a ser para empezar la condición aparte es fácil 6 atajos cuando juegas atajos juegas como 40 así que no hay problema por el tema valen todos uno ¿verdad? de base todos los atajos de fuera y tal y demás valen uno recordad ¿no? de hecho sí vale uno de base supongamos no hiciste atajos evolución sin gastar egos eso lo hacían varias cartas token de hecho te daban una carta que por 2pp te hacía evolución a gratis una que me acuerdo es el que el lancero de Word era un 4pp plata 3-3 que te daba o la lanza de hielo o la lanza de fuego bueno la de hielo era esto básicamente era la misma cosa además bien después jugando 2 robar cartas genial gracias jugando 4 más 2 más 2 para que pegue más fuerte cuando tenga 6 genial esto es por 2pp dar storm y más 4 más 4 básicamente a un bicho de forest que gracias a Dios es a uno de forest si no ya veía dando el storm al mundo otra vez sí y ya si nos podemos hablar de cartas que podrían aprovecharlo directamente hay una que pega hay pocas teóricamente hay 2 hay 2 realmente una es muy complicada que es Anomaly Anomaly si logras hacer Anomaly y tirarle esto genial te felicito jugar la lotería crack pero pero el tema es con niños que sean fáciles Irene y Irene pega 2 veces así que de por sí si le tirase esto a una Irene simplemente por 5pp estás pegando 12 porque puedes pegar 2 veces sí eso y si puedes subirla a una moto o subirla a un caballo o subirla a un todoterreno que creo que es lo último sí así que incluso puedes tirar las dos hechizas de este y usarlo como más tomado cierto había gente que me había dicho incluso con Miralo con Gaia dice Gaia me lo rebajo mucho y le doy asalto y te limpio la mesa bueno es otra opción Gaia al fin y al cabo era un limpiador de mesa puedes utilizarlo también como fuente de matar y Gaia al final la acabas gastando por cero sí yo creo que se puede llegar a ser buenas combinaciones incluso dentro del mismo mazo que haya varias cartas que aprovechen bastante esto y luego sean cartas que son buenas de por sí es que el más cuatro más cuatro y el asalto yo creo que sí si lo que querés hacer es ganar con esto seguramente tengas que jugar dos o sea en el mismo turno jugar dos minions sí para dar muchísima pero ya si es para terminar o sea está dañado el otro y para rematar es bastante plausible la verdad me parece una carta genial la verdad la mejor de la mini a falta de su compañero creo su gran compañero porque Irene ya se va hace un mes además recordad la carta anterior sigue existiendo Shang y Shama que hace una carta que parece que no pero también puede bajar bastante la vida ya no solo pensando en el OTK sino que simplemente eso como ha dicho como finisher yo creo que es muy interesante esta carta ¿algo que decir Nipper para terminar? bueno yo voy a buscar la comida y yo vengo mientras el revés mientras ahí se va a comer ah te has revivido es que te has caído ah que me he caído se te lavió el directo y la cámara ahora mismo va a un FPS cada 5 segundos joder tío espérate un momento pues si 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 ha sido en mi internet ahora va perfecto ahora va perfecto ha sido bajón de internet ha sido totalmente internet sin internet no ha sido otra cosa bueno pues buena carta ¿verdad? carta bastante buena yo creo que es siendo la mejor una de las mejores de la misma yo creo que si me gusta que salgan este tipo de cartas porque una carta que por coste los sí es muy muy buena muy buena esta carta me gusta que salga dini perdíme para que te rompio no no yo ya estaba pasando la siguiente carta no que simplemente voy a añadir que me gusta que saquen una carta de finisher con la mecánica de atajo porque era una mecánica que si no se iba a quedar un poco dejada de lado y es una pena es que es muy olvidable comparado con todo lo que hay normalmente ah también eso que le faltaba justamente un finisher sí le faltaba un finisher de hecho era la canada de San Polán no se jugaba porque estaba el terror está nerfeado y no sirve así que le viene bastante bien falta igual falta eso falta un buen compañero que eres uno pero eso te quedó un mes exactamente bueno vamos a la siguiente entonces por eso la han sacado ahora bueno vamos a saltar de una carta muy buena a una carta muy diferente dejémosle muy diferente vale tenemos a Walfried Capitán de los Cielos 4-4 legendaria comandante este combatiente puede evolucionar sin usar puntos de evolución solo puede evolucionar un combatiente por turno y cuando lo evolucionamos si todos los combatientes en tu mazo excepto Walfried Capitán de los Cielos son soldados ganan más dos mazos aquí tenemos un tipo que evoluciona gratis no es completo es 5-5 pero bueno es gratis es comandante y su evolución pues mejora todo nuestro mazo que si son todos soldados las cartas soldados normalmente algunas tienen asalto emboscada así que ese mazo más dos puede ser muy interesante y esto parece que está enfocado sobre todo a eso un mazo muy agresivo para sacarle mucho mucho valor así algo pareció quizás al mazo que hubo al principio de vínculo así muy muy agresivo con muchos soldaditos muy baratitos y el abuso de Wilfred si solo lleva Walfred en el mazo Gael te lo roba así que eso está muy bien y nada una carta para mazo muy agresivo de imperial ¿qué te parece esta carta a ver es que si tengas tres copias porque si ya venías tres copias en un mazo dedicado a él de un comandante no es un problema en esta clase hay mil formas de buscarte comandantes el tema es ¿de verdad vas a quitarte de encima a los comandantes que tenemos hoy en día por un mazo dedicado enteramente a esto? hay una duda muy razonable con respecto a ello porque él sí vale si lo juegas y lo evolucionas todo lo que venga detrás desde el mazo porque lo que tienes en el mazo no pero todo lo que tengas en el mazo cada vez que lo robes van a ser cosas muy interesantes el tema es ¿te compensa? a mí actualmente no me compensa mucho porque no puedes meter a Fei Lan de que ella no es soldado no puedes meter a los comandantes que le sacas partido ahora mismo a la Aeroviasca a Emilia o sea cartas que o te ayudan a hacer lo que quieras en la mesa como sería Aeroviasca o Emilia que es tu profundizador de mazo y tu benefactor a la hora de poder jugar dos cartas por turno es que pierde esa importancia en muchas cartas muy buenas incluso la lancera la lancera cuando hace su más beneficio cuando tienes dos comandantes en la mano será muy difícil tener dos comandantes en la mano para que ya tenga lo de que no sufre daños y golpe letal ya directamente la descartaríamos porque sería un bicho con tres de ataque embestida y ya está hay muchas cartas que pierden su importancia si dedicasen más tonteramente a él ¿se puede jugar? sí se puede jugar un mazo dedicado enteramente a él y si lo juegas y lo evolucionas todo lo que venga después será muy bueno pero el tema este compensa son cuatro turnos mínimos para poder hacerlo ¿Sai está por aquí o todavía no ha vuelto? sí, estoy comiendo ah, está comiendo la cosa es el minion el bicho es bueno de por sí sí porque meterle el buffo más dos más dos a todos los bichos de tu deck está bueno la condición es una mierda correcto no poder usar comandantes duele no puede usar ni siquiera neutrales duele y no solo no puede usarla sino que ¿cuántos soldados buenos realmente hay? como para que uff pues lo mismo no es ni para llenar el mazo pues son todos vanila son mierdas ¿sabes? sí el samurái y poco más los que tienen ambos ponen sí, las dos uno que tiene ambos y el 1-1 también y el sí y el después tienes que rechazar con hechizos después tienes que rechazar con hechizos y rechazar con hechizos es malo para este efecto o fea de minas o fea de minas o fea de minas o que a mis o fea de dos es una mierda es contraproducente la carta el efecto es muy bestia pero el mazo es muy malo ¿no? ¿podemos decir eso? es que normalmente es malo es que es muy inferior al menos sobre el papel a ver a ver hay un hechizo muy bueno el del baile que saca un coste coste 3 y coste 1 el que sacaba coste 2 y coste 1 el 2-1 y por 8 pues el 2-1 por 3 saliendo buffado saliendo equiplader saliendo otra cosa pues es una jugada potente por ejemplo si, si eso es innegable pero el problema pero el problema es tienen cuantas jugadas potentes tienen ¿no? es que es eso si pones hechizos empeorás todavía ese bicho porque te robas menos minions si robas menos minions me las aprovechas de ser efectos ya más complicado pero tienes que llevar hechizos por si quieres buscarte hay hechizos también a ver pero hay hechizos muy buenos de robos muy baratos que roban mucho con el vínculo el mismo hechizo de buffo con el vínculo ahora daba más 4-4 que recordad el buffo este clásico de más 2-2 el de reward el de reward no sé es que es que ni siquiera es como un mazo agro pero es diferente tío porque no puedes llevar las mejores cartas como no para intentar resucitar cartas como las del mazo de reward que eran potenciadores y el de atacar dos veces yo lo veo algo más así pero claro cuantos bichos emboscadas altos hay para que realmente te merezca la pena no sería para emboscadas altos imagínate que te robas un quayblader y lo dejas caer en la mesa y le tiras el atagas dos veces ya estaría pegando ese quayblader sigue un transbuffo sigue el atagas dos veces y lo bueno de que no gasta la evolución es que puedes jugar todos los wallfares que te entren y se acumula no dice que no se acumule no, no si eso es lo único bueno que tiene el tema de que si juegas dos wallfares entonces ya el miedo está ahí porque un quayblader sería un 5-5 que por cierto el legendario de world que volve a una sola es chupito si, si esto ya es directamente sin condición esto ya me parece flipante si, si claro pero que es más fácil caigas evoluciones sola individualmente que ni siquiera tenga que hacer hombre es que ni siquiera tenga que mover la mano la evolución la estás el turno de evolución lo estás haciendo bien aunque no gastes el punto si, si al fin y al cabo es lo que pasa con imperial últimamente a ver, supongo que está bien porque te restringen tanto el mazo que por lo menos eso sea gratis de hecho yo lo veo correcto es que se evolucioné gratis no, es que tiene que ser así porque si no imagínate que te hacen uno en menos ¿eh? te lo juegan menos si no se evolucionan a ver la carta de por sí plantea unas cosas interesantes de cara de cara a futuro pues podemos ver a ver si sacan algún combatiente soldado que le podría sacar partido a una mecánica como la que conocíamos antiguamente de buffar y cosas por el estilo al fin y al cabo esto es buffar podríamos estar hablando del hechizo dual que en imperial es triple que también es una especie de buffo pero es que actualmente ya te digo no la veo rival comparado con lo que conocemos ahora tú lo comparas con el imperial mil reyes de evolución actual y dices que no le llega ni a la suela de los zapatos ¿no? básicamente es que el que te gusta ahora mismo es muy estable responde a cualquier cosa las evoluciones te permiten curarte con enrieta protegerte tener momentos de letalidad muy grandes de que lleno la mesa de repente con cosas muy torchas o sea yo es que eso tampoco es muy bueno yo es que lo veo dos mazos totalmente diferentes esto es un mazo para acabar las partidas mucho más rápido creo y esto yo la potencia de esta carta lo veo en mazos agro y esto es medio el finisher ¿no? para que a partir de después de haberlo jugado tus turnos sean más que el finisher sería el iniciador bueno los primeros turnos ya que tu mazo solo lleva soldados y deberían ser cartas baratitas deberías presionar y hacer cosas ¿no? no creo que sean inútiles también puede darse el problema de que no se quede sin fuelle como te pongan delante alguien que se proteja mínimamente te quedas ahí parado no tienes no tienes capacidad de respuesta tú vas a a unga unga por la mesa pero tus bichos tampoco son la gran cosa hasta que este tío entra evoluciona y robas otras cartas si es cierto porque tu mano tu mano no se mejora exactamente tu mano exacto a ver que esto también es un gran problema porque si el mazo está dedicado a cosas de bajo coste tu mano la puedes volatilizar en cualquier momento vas a poder vomitarla supongo que cuando lo juegues ya te has quedado casi sin mano así el turno 1 turn 1, 2 y 3 deberías bajar todo pero claro como solo llevas soldados a ver que costes tienes disponibles porque lo mismo ni siquiera puedes hacer tu mazo super agro porque no te das los costes de la colección y eso puede pasar yo es que veo que este bicho va a estar rezando el que lo juegue a que él tenga a Gelt en el turno 3 pero rezando a todos los que conoce y a algunos que se inventará si, fulmuligan a Gelt y el bicho este totalmente si quieres jugar no, no, ni siquiera ni siquiera este Gelt es lo mejor si, Gelt es lo mejor bueno, si te sale este bicho también es bueno vamos a la siguiente si pistolera revolucionaria hablando de soldados baratitos pues aquí hay uno 1-1 soldado golpe letal preludio tu líder obtiene la habilidad cada vez que un amuleto aliado entra en juego suma uno a tu cuenta de vínculo este efecto premio es activo durante el resto de la partida y no es acumulable y con la evolución inflige trae daño a un combatiente enemigo invoca un corcel dócil bueno, pues aquí tenemos un soldadito 1-1 con golpe para tal no recuerdo si imperial ha tenido algo así o parecido creo que es lo más barato que puede matar cualquier cosa por uno solo era un token solo era un token solo nano pues a un bicho que puede matar cualquier cosa vale uno eso ya está ahí y luego pues mejora la mecánica de vínculo lo cual está muy bien para la mecánica de vínculo aunque últimamente no se estén utilizando pero bueno son buenas y la carta me parece bastante buena ¿qué te parece? tiene hiper a ver eso primero de todo lo de que la mecánica de vínculo se está utilizando se sigue utilizando para el ladrón bueno sí para el ladrón sí y el hechizo de posee 2 cuando avanza mucho la partida dejar ahí ese guardián que vuelve te salva mucho sí pero quería decir que algo ya es más anecdótico no es como antes que se iba a Filián y era más importante pero sí lo que sí que veo es que para un mazo como lo que estábamos diciendo esta carta sí que es muy beneficiosa porque el el artefacto en sí mismo es una opción más para poder intentar acelerar el ladrón el ladrón es que tiene el problema ese de que si no lo puedes jugar muy pronto se dedicaba más que nada para ser activado tal ullasca para para cosas por el estilo para responder más adelante pero si tú lo puedes jugar muy pronto y que evoluciones solo es muy muy beneficioso entonces aumentar tú de una forma así artificial la capacidad de acercar el vínculo y todo lo demás pues es una opción más que se puede añadir pero sobre todo lo más importante es que es un 1-1-1-1 con golpe letal eso es que no necesitas más cosas es 1-1 por 1 o sea la cosa más barata que puedes hacer para molestar a un rival que te juegue bichotrones o un bicho que a ti te moleste es solo por eso ya es muy buena ya solo por eso por ser un 1-1-1-1 con golpe letal si después le añadimos la habilidad esta de que al evolucionar de evolución completa y hace 3 puntos de un combatiente ya eso es muy bueno pero muy muy bueno ya sin contar lo de que deje caer el artefacto que eso es un añadido extra sino el hecho de que al evolucionar es un 3-3 con golpe letal que mata a otra cosa que tenga 3-1 a mi me parece estupendísimo ¿y a ti que te parece Sai esta carta? te comiendo la verdad que después mando foto de lo que te comiendo es buena carta para empezar los costes baratos de Xbox siempre son por lo general buenos como dicen 1-1-1 golpe letal es bueno porque básicamente no puedo matar esto bueno le bajas esto le hace ciego matas una cosa y ¿qué pasó? bajas eso en la moto ¿no? las tiras en la moto me imagino baja el caballo bueno bajas el caballo bajas el caballo y pegas 3-1 una cosa que potencialmente matas y matas a ese bicho grande que no podías matar o sea de por sí eso es buenísimo el defecto líder está bien un poco anecdótico la verdad tampoco que bajen muchos vehículos con el Word tampoco hay muchas cartas de Word que bajen muchos vehículos de por sí están las neutrales hay una coste 3 creo y poco más sí la coste 3 que también necesita vínculo así que sí a ver a mí a todo me apunta de que esto va a ser ampliado el tema de los vehículos en Imperial la siguiente expansión porque los protagonistas son de esta clase básicamente solo mirando el lore es que no se les ha visto jugar puede ser puede ser que saquen más vehículos es buena la carta podemos decir que es una carta muy buena tiene una estadística muy buena y la habilidad la se molesta y luego da muchas cositas que te dan un extra ¿no? que la hacen mejor una cosa muy buena cuando tienes un mazo con bichos muy pequeños es amenazar amenazar reales con coste bajo claro es que tú este golpe letal si lo dejas vivo a ver que bajas que te lo puede matar bueno vamos a la siguiente vamos a la siguiente sí bueno aquí tenemos una carta rarilla ídolo de la eternidad no voy a parar mi almuerzo para perdón vale tú sigue comiéndose ahí no te preocupes este comodiente no va a ser destruido con efectos puede ser destruido ha recibido daño defectos o ataques aumento 5 este combatiente puede atacar dos veces por turno y evoluciona y ahora cuando evoluciona cada vez que un combatiente que este combatiente ataca si hay 21 o más cartas en tu mazo exilia hasta que te quedan 20 si hay 20 o menos agrega una creación de golems a tu mano es decir que como pega dos veces si conseguimos que sobrevivea y pega el segundo golpe con el primer golpe nos quemaría ahí un montón de mazo y ya con el segundo nos podría crear la creación la creación a una carta antigua carta token creación de golems bronce coste 2 invoca un golem guardian que es el 3-3 guardia si hay 20 o menos cartas en tu mazo dicho combatiente evoluciona pues una carta cuanto menos curiosa que nos quema el mazo habilita esas poderosísimas cartas de si te quedan 20 o menos y no sé pega dos veces con el aumento y puede limpiar y te da un hechizo que es bastante bueno si nos hemos quemado el mazo la carta no es que sea una barbaridad pero bueno hace eso yo ahora mismo no le veo un lugar real pero no sé quizás fomenten esta mecánica un poquito más en el futuro a ti que te parece esta carta níper a ver runico siempre ha sido una clase que es la que más abanico de opciones tiene a la hora de pensar en ella como clase pero sin embargo esta mecánica de tener 20 o menos cartas en el mazo siempre fue anecdótico en Qon tenemos lo de que el hechizo si lo juegas y tienes 20 o menos en lugar de meter un psiquigami de mierda mete el 3P después teníamos el tema del golem este de si tienes 20 o menos tal o lo de recuperar un punto de evolución y si tenías 20 o menos te ponía un golem es como la legendaria que sacó de los golems ese hechizo legendario de fabricarte golems sea anecdótico pero esto es otra cosa aparte no solo es el tema de los golems sino que tener 20 cartas o menos en el mazo es una cosa que puede conseguir la clase por sí misma porque tiene muchísimo robo tiene perspicacias y coges por estilo que te necesitan llegar a ese punto pero tan desesperado estar para tener esta carta activable y el golem eso sí si juegas el golem por coste 2 el golem que te sale de ahí es bastante tonto sí sí 5-5 en vez de ir a guardia sería el hechizo para protegerla a ella el golem se andaría para protegerla a ella ya que ella sería tu mayor fuente de daño de tu mazo ya que son 8 daños como tú quieras repartir en 2 fuentes de 4 y cada vez que ella pegara pues te facilitaría el hechizo que es muy barato para ti o sea si activas la mecánica ella solo creo yo que podría ser matada a través de cosas concretas pero no puede ser matada con un abertazo por ejemplo porque su habilidad lo impide o sea está muy bien pensada la carta el tema es estamos hablando solamente de ella no del resto del mazo ¿dónde la metemos? ¿qué quitamos? ¿qué ponemos? ¿en qué entorno la jugaríamos a ella? eso es algo que a mí se me escapa ahora mismo yo es que no veo ningún mazo carga mágica realmente te merece la pena el mazo este que está jugando ahí raro de vince no sé es que de por sí no aporta nada lo que aporta es si hubiese muchas más cartas de las que hay con esa condición que las que hay supongo que la mejor es el de por tres ir a cualquier cosa y robar una carta supongo que sería lo mejor eso y el Shikigami sí y el Shikigami que es un 3-3 ¿no? por dos sí pero Shikigami porque mete carga mágica al morir pero es que es lo que digo que esta carta está pensada enteramente sobre sí misma sí no sobre otras cartas entonces ¿estamos hablando de cartas buenas? no no rápidamente a otra carta buena esta carta es bien que ya te digo que no no está bien pensada ahora mismo para un mazo como carta individual sí está muy bien pensada sobre sí misma pero es que hay 40 cartas de un mazo no la veo acompañada de otras 37 no sé es raro nunca ha sido una condición tampoco que fuera tan buena quizás en algún otro momento esta carta puede haber sido algo mejor quizás saque más cartas de esa condición en el futuro quizás no sea tan mala no sé quizás generar de cartas de esa como loco en algún momento puede ser bueno a mí tampoco a mí no me convence tampoco la carta la verdad y creo que esa ahí está comiendo y no quiere decir nada así que nos vamos a la siguiente de rúnico vale esto es muy diferente estudia de lo desconocido coste 1 esto es un hechizo de coste 1 rúnico eso ya directamente quieres jugarlo vale cuando tú ves un hechizo de coste 1 en rúnico casi que lo quieres jugar siempre y luego lo lees si esta carta ha recibido cargas mágicas 50 o más veces gana la partida wow 50 veces wow si el número de veces que esta carta ha recibido cargas mágicas es 5 o más es ir a 2 cartas de tu mazo al azar nos quitamos cartas eso supongo que normalmente sea negativo si es 10 o más a menos que juegue con la otra si es 10 o más también exilia un combatiente enemigo al azar vale ya estamos viendo un hechizo que por 1 exilia un combatiente enemigo al azar eso ya ya va teniendo una pinta si es 20 o más también invoca 2 golem de arcilla supremo que son este golem de aquí 5-5 que puede evolucionar sin gastar puntos de evolución evolución tu líder tiene habilidad los golem de arcilla aliados que entran en el juego durante tu turno se transforman en golem de arcilla supremos este efecto permanece activo durante el resto de la partida y no es acumulable pues aquí tenemos una carta que hace muchas cosas puede ganar la partida con ella lo cual lo veo muy difícil pero es un remóbal muy bueno como remóbal es muy bueno pensad que cuesta 1 y está exiliando y el golem que suelta también está y los 2 1 no suelta 1 los 2 golem que suelta no están nada mal ¿qué te parece a ti esta carta Anipan? a ver si tiene 0 a 4 cargas mágicas es un hechizo que no hace absolutamente nada por coste 1 si tiene de 5 a 10 es contraproducente no sé que juegues la carta anterior exactamente y dice que te exilias dos cartas del mazo como te exiles a la otra te vas a reír muy fuerte si pues es muy divertido ya si llegamos a pasar de esa frontera del peligro vale exiles a un combatiente enemigo al azar o sea después de todo lo que hemos pasado que sigo pagando dos cartas del mazo porque es añadido aún encima ni siquiera puedes coger ya si vamos a 20 o más te pone dos goles supremos y todo lo que tú quieras que son muy buenos vale pero eso no gana la partida son dos bichos en la mesa uno es un 7-7 porque burtina es gratis y el otro es un 5-7 a ver tampoco quiere ganar la partida con un hechizo de uno ¿no? bueno a lo mejor sí es que estás pagando 20 cargas mágicas en él pero eso es gratis las cargas mágicas no te las cobran tío no pero lo que cuesta bajar un cuón en un mazo dedicado enteramente a él y estamos hablando de nivel de carga mágica solo para meter dos goles de arcilla del desid si quieres ganar la partida es dos veces y medio un desid no sé tú pero Rick yo veo esto un poco difícil a mí me parece un cartonazo ¿a ti qué te parece Sain? me parece que se pasaron con 50 yo también demasiado 50 literalmente es imposible ya te lo digo yo nunca he tenido una carta funcionada 50 veces en mi mano nunca yo tampoco y puedo desde darme ese igual lo máximo que he tenido fueron unos 30 y algo en turno 10 más así que imagínate por otra parte es un hechizo de 1 es verdad todos los hechizos de 1 de runes son buenos así te maten así te quiten dos cartas de lake literalmente así la tiras sin hacer nada como dijo Nipper no es que realmente te haga nada te pelotea la mano así que sirve de hecho se juega Snipe que Snipe es pegar uno a un maldito donde sea simplemente por eso tiras a la cara y puntos sabes no tiras a la cara y wow en vez de estar a 20 está a 19 aporta sabes pero no entiendo porque el efecto de 5 remortes del deck no lo entiendo pero ok el de 10 está bueno van a llegar a un bicho enemigo bien genial 10 me parece poco bastante para esa tiene una windblast que te pega 11 y ya está 20 2 goles para 20 2 goles menos bongo y 50 ganar suerte poco más está bien porque vas pegustiar pero lo dudo si se llega a ganar con esto me hago las 3 animadas a ver si se llega a ganar si se llega a ganar no quiere decir que alguien te diga mira Sai te mando una partida y gana de hecho igual mándenmela yo la quiero seguramente sea la única vez que lo vea Sai incrédulo no piensa que se pueda llegar a ganar con esta carta con 40 con 40 me lo pienso me lo pienso con 50 demasiado que a mí eso de que sea más de 2 lo que costaba cargar para empezar para empezar un detalle hay que robar esto en mano inicial también para empezar un pequeño detalle un pequeño detalle jugar con una carta menos toda la partida se pone toda la roba en mano inicial cargarla 50 50 parece que cada poco 50 veces pero le digo que yo he jugado Spelbook básicamente desde que tengo memoria y lo más que he visto era 36 creo que fue con el golem este de 6 que si te bajaba el golem te curaba el daño que ese era lo que más cargaba porque lo querías aguantar lo más posible bueno 30 y pico la única carta que carga mucho a día de hoy la de si te quedan 20 o menos en el mazo carga más 5 veces si salen si salen cartas sobre todo como el hechizo este de ilimitado que por 3 cargaba un hechizo de tu mano 3 veces o 2 veces y robaba cartas que se traducían 3 Spelbook a 1 si empiezan a salir algo así quizás si tienen que salir varias puede pasar como tienda acordaros tienda cuando salió ¿cuánto tiempo se quedó sin jugar tienda? meses ¿no? bastantes meses solo una carta más y la consiguió que era lo de los goles esto te quitas toda la mano y robas otra vez pero eso a no ser que salga a no ser que saquen cartas así esta carta no yo creo que se utilizará por por el que vale 1 una carta que que transfieren los espelos de toda tu mano a una carta ¿te imaginas? esa carta existe no había una que intercambiaba una de tu mano con una de tu deck yo digo que te junte todo lo que está en tu mano y lo transfieras a una carta ¿sabes algo así? si si ¿sabes algo así? sería bastante sencillo sería bastante sencillo si cuesta es fácil así en nueve cartas de mano muy fácil te digo yo que si se puede hacer así todo el mundo se lo tiraría a tu o a Kimetandes bastantes veces a ver yo creo yo creo que se han puesto el número ese se han puesto el número ese es que si ahora no se puede hacer que no se pueda ganar vale pero que en algún momento se podrá ojo detalle paréntesis importante no queremos que se gane con esto obviamente yo no quiero lo de ganar la partida automáticamente capacidad de respuesta no es una cosa que además es horrible si te gana esto es horrible es horrible primero no puedes tener ni idea que la tiene en la mano como mucho puedes contar los espejos como mucho dice voy a pensar que la tiene desde turno 1 y empiezas a contar si es lo único que lo puede hacer porque después es lo único que lo puede hacer es horrible bueno yo es que ya sabéis lo que pienso de tienda pues sería lo mismo sería como la tienda la nueva tienda uff me dan sudor vamos a la siguiente pero que ganas tengo de jugar que ganas tengo de ganar una vez con esto es como un logro en la vida tenés que ganar una vez con esto te hace un mazo solo para ganar con esa carta a ver el jorge el jorge el jorge 4-4 de dragón preludio tu líder tiene la habilidad tu capacidad máxima de pp no puede ser reducida este efecto permanece activo durante la resta de la partida y no es acumulable preludio si furia es activado inflige de daño a un combate de enemigo y al líder enemigo si tu capacidad máxima de bp es 10 inflige 4 en vez de 2 y con la evolución destruye los combatientes enemigos con 3 o menos puntos de defensa bueno aquí tenemos una carta bastante barata 4 que puede llegar a ser 4 a un bicho y 4 a la cara nada mal y además con la evolución también puede ser un área bastante interesante así tenemos aquí una carta que nos aporta daño removal y removal en el área y por un precio no muy caro me parece bastante interesante esta carta ¿qué te parece a ti Nipper? el Jorge yo esto ya hablé de ella y a mí me encanta la carta en sí mismo porque ya solo la habilidad actualmente lo que pensamos es en el dragón negro el dragón negro cuando tienes furia te quita tal a cambio de las estadísticas que consigue él y la habilidad de asalto pero yo creo que lo más importante que vamos a ver es el tema de con furia y con 10 pts porque no solo tiene el tema de que inflige dos puntos de daño a un combatiente enemigo o sea lo escoges tú eso es brutal escoger tú un enemigo con esta clase y sobre todo cuando tiene la segunda habilidad la de evolucionar pues te puede hacer que este sea Karin porque no está haciendo daño en área está destruyendo cosas eso habilita muchísimas cosas y también te inhabilita en caso de que un bicho no pueda ser destruido por una habilidad y solo por daño pero sobre todo eso es más difícil a que directamente puedes matar a toda la mesa y puedes haber reblandecido a un bicho en concreto para poder habilitar eso mientras tanto le estás pegando la cara al rival y sabemos siempre que 4 daño a la cara gratis es bueno siempre es bueno no recuerdo una cosa 4 por un bicho que puede hacer muchas cosas 4 le daño a un bicho y 4 daño a la cara no sea sea bueno es que es muy muy bueno esta carta si gente que te pareces ahí Jorge que te parece Jorge Jorge es muy buena gente la verdad mi compañero cuando juego lo tengo pero la carta la carta está bien primero el efecto de líder poco anecdótico cuantas cartas hay que te quiten los PP el dragón negro el dragón negro y cuando lo bajas te matas así que te da igual y el ramo vale ese nuevo ¿no? el ramo vale nuevo el que sé que sacaron un nuevo que hacía 7 de daño y te quitaba un PP máximo no es verdad eso existía sí esa carta es buena ahora casualmente esa carta es buena ahora pero digo anecdótico al menos por ahora hasta que saquen otra carta que te iba a perder el PP después el efecto de ser horaria es genial de hecho teníamos a Ian ¿verdad? Ian se llamaba el casado con una dragona que hacía 12 en área y genial ¿no? también poco te hace PP no te hace perder PP con Easy Lendric de hecho es cierto no si te lo si te lo hace perder es verdad sí si te lo hace perder porque no es que te lo rompa lo gasta lo gasta te lo gasta no te lo da sí directamente así que tampoco sirve ¿verdad? no lo sirve si vos que sabes más de pero no debería la cosa era bastante buena como decías es igual el área de Kari por 2 PP menos el área de Kari ya era buena por 6 sí y es un deck totalmente distinto Dragona agradece mucho estas áreas ahora mismo está bastante carente el área y esto le da un buen bicho la verdad 4x4x4 y y eso si sacas daño en la cara mejor seguramente el área lo quieras antes de que puedas activar incluso el Overflow aunque haya rampeado como un desgraciado hasta el primer evo lo tengas ya con Overflow pero sí es buena carta la verdad no sé en qué dragón en el de el de Fenix es un poco no yo lo veo en Descartes porque tú piensas que lo que puedo hacer este dicho en Descartes cómo te proteges de él poniendo guardianes o curándote con este lo juegas a él lo evolucionas limpias toda la mesa y después culminas aparte del daño que ha hecho ella a él porque estábamos hablando de que tenga 10 PP culminas con dragones negros y la jugada es brutal dragones negros dragón azul que costará cero en esas alturas puedes hacer una mesa que sería OTK y no sé por qué con bichos que tuvieran una defensa superior inferior a 3 la carta también como componente defensivo también ayuda que puedas jugar por ejemplo en mazo de ram más tranquilo más cómodo sin morirte sí yo creo que en Descartes justamente no que Descartes es un poco especialito en cuanto a cómo armar el deck pero en un estilo de dragón así como es Descartes más agro más incluso en un ram tradicional que hace tiempo que no se ve que sea simplemente ganar PP y bajar bicho grande incluso ahí es bueno pero es como que todavía no tiene un deck donde entrar bien pero es la típica carta de dragón buena es muy buena además de eso ahora mismo no hay un área tan buena de dragón ya no solo su factor creo que no hay directamente bueno en el juego en el juego por 4 evolución destruir todo la de 3 creo que es posiblemente la mejor ¿no? lo único que teníamos nos conformábamos nos conformamos con 2 exactamente no se juega pero era el hechizo este que te deja el Fénix después y eso vale 5 y eso vale 5 y hace 2 2 y 4 a 1 y no era y no era esto hace pues no había áreas tan buenas esto jugándolo en turno temprano porque supuestamente está jugando contra un mazo agro le hace 2 de daño un bicho y destruye otro lado de atrás así que posiblemente contra un agro le va a limpiar la mesa a un mazo que tenga base de hace faltos lo partes por la mitad con flagracias con flagracias con flagracias no es de esta clase no he roto esa carta bueno pues muy buena carta no he roto que la ropen a mi la carta no es muy buena vamos a la siguiente que también es interesante acecho desde las profundidades chan chan costa 3 un hechizo muestra y agrega desde tu mazo a tu mano un combatiente de clase dracónico al azar inflige x daño a un combatiente enemigo al azar x es igual al costo original del combatiente agregado a tu mano pero si x está entre 7 y 9 ese bichito gana en vestida y si es 10 o más gana asalto es decir estamos consiguiendo robar una carta destruir algo al azar no podemos controlarlo y si hemos robado algo muy muy bueno bueno muy muy caro mejor dicho pues le damos más cositas ¿no? cositas gratis o sea una carta que tiene mucho valor y puede ayudarnos en mazos con combatientes muy caros ¿qué te parece de esta carta Nipper? a ver la carta de por sí ya es buena solo con la primera parte de la misma porque por coste 3 estamos hablando de que en dracónico estamos robando una carta y haciendo daño a un combatiente en la mesa eso ya es bueno robes lo que robes porque estás haciendo un daño bastante considerable no hay cartas de coste 1 de mazo que digas he perdido ahí pero es que estás robando y mínimo haciendo 2 de daño si es que robas al bicho más pequeño que tiene este tipo de mazos ya se compensa solo con eso pero si estamos llegando a turn a cosas de coste 7 para arriba habilitan muchas opciones incluso en la propia ilustración nos estás baiteando para que el limitado juguemos a ese bicho que es un para quien no lo recuerde es un 10-10 que pega 3 veces entonces darle asalto a cosas como esas pues es muy muy estúpido como ya está diciendo en el chat alguno es como sería cel pero sin tener que hacer todo el combo ese con una evolución de por medios y mil movidas que había que hacer la carta es muy completa en ese sentido o sea estamos pagando de base lo que nos regala y estamos en dracónico y sabemos que la segunda parte la podemos hacer bastante bien aunque todo es aleatorio el problema es que el problema que veo en esa carta es que todo es aleatorio así que podemos decir que es un problema y a ti que te pareces ahí en esta carta lo que dicen y pero es verdad que ya por el robar un bicho y hacer daño está bien está pagado por uno robar la carta y por dos hacer el daño que sea mínimo dos seguramente porque bichos de uno no llevas así nunca así que por dos hacer dos daño y por uno robar una ok sobre todo filtrada porque es un bicho de dragón si o si así que incluso puedes llevarlo en un deck de guilba de guilba se llama un chico este que es una mierda puedes llevarlo y hacerle seis cuesta seis un bicho y tener el guilba en mano pero para dex de verdad esto en el de fénix y decirle de verdad en el de fénix en el de fénix hace bastante bien porque llevas un montón de bichos de 7 a 9 de 7 a 10 sobre todo los de 10 que los de 10 pegan bastante así que si si sale un bicho de 10 bueno también todo lo que diga storm por lo general es bueno así que sobre todo cartas que den storm igual que la de forest eso sirve para pegar un poquito más sobre todo para los que ganan los juegos del deck de fénix y sepan que la dragona nunca hace lo que quiere esto hace que siempre haga lo que quieras porque sabe lo que quieras que robe y tengas seguro ahora si la robas con esto seguro se evoluciona seguro por lo menos te lo garantizas te garantizas algo el deck pensáis que esta carta puede hacer que el mazo este de ramp que ahora mismo no es tan muy fuerte se vuelve mucho más fuerte gracias a solo esta carta hablando de rotación lo dudas para mi no faltan más bichos caros buenos ahora tiene el de área y la dragona que hace la mitad de la vez que es lo que quieres y la mitad de la vez no esto es como como pasó también en muchas otras clases anteriormente hay un mazo ahora mismo que tiene las cartas más que sería el del fénix y esto yo creo que se utilizará como experimento ahí se verá ver que tal funciona porque también hay cartas ahora mismo en dracónico que te roban cartas desde el mazo si tienes furia una vez que te roba dos cartas no nos olvidemos de esas cosas entonces en tema de robo no hay un problema real pero esta doble opción de poder pegar a la mesa robar y capacidad de dar asalto o algo imagínate que tienes la grandísima suerte de robarte el dragón que si le das mucho de comer exhibe toda la mesa por ejemplo después de exhibe toda la mesa que sabes que nadie te va a poder parar pues es una amenaza bastante tolsa de hecho por la primera parte me parece una carta que es rentable el tema es experimentar en el mazo de fernic a ver que sale de ahí una cosa niper puedo decir que en el invitado es un poco troleada jugarlo con ese bicho pero un deck 37 hechizos y 3DS no lo veo mal sinceramente metes todo el rampo que puedas bueno y el fernic habrá que llevar el fernic o algo para reducirlo ya está es innecesario es que se puede llevar eso y como que juegue el hechizo roba 100% el bicho ese el bicho ese tiene pega 3 veces si tiene ignore guard no verdad no no pero recibe un máximo de 4 de daño o sea que mínimo puedes limpiar un guardia si suficiente creo no lo veo tan troleado si pues el mazo de dagón además ya si tiene ilimitado no es que fuera super bueno pero se podía hacer el OTK y con esto es más fácil eso es verdad si alguien quiere jugar el OTK tenía tenías la carta esta que te daba salto ¿no? Zowie y el fénix ya está y con eso ya lo hacía no 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 era cel era un bicho que cuando lo evolucionaba eso cel cel jugar a zowie zowie en la no acuerdo es la que tiene en la 1 de vida exactamente si es cierto bueno vamos a la siguiente pues aquí tenemos a isis de nigromante legendaria coste 6 4-4 con guardia preludio los demás combatientes aliados y enemigos pierden menos 1 menos 4 si sus puntos de defensa son 0 o menos serán destruidos atajo 3 reanimación 3 si tiene más puntos de evolución restantes que el oponente activa reanimación 5 en vez de 3 y con la evolución los demás combatientes aliados obtienen más 1 más 4 aquí tenemos una carta de nigromante a mí me sorprendió mucho al verla que es una carta super defensiva que va a limpiar la mesa totalmente tu mesa también y luego encima deja un guardia y lo bueno también que tiene la carta es que tiene un atajo reutilizable que puede ser bastante bueno y si hay algo vivo en nuestra mesa pues imaginaros que le hemos reanimado o algo así pues con la evolución podemos dar más 1 más 4 a toda nuestra mesa que es interesante ¿qué te parece a ti Isisniper? esta es otra de las cartas que tuve la suerte de hacer el vídeo a tiempo y la verdad no he cambiado mucho mi opinión de entonces a ver las dos partes de esta carta son muy buenas tanto el atajo como la carta por sí misma por atajo 3 estás haciendo reanimación 3 o sea estás pagando una reanimación por su coste íntero pero lo que veo mejor es el tema de la reanimación 5 porque el tener más puntos de evolución que el rival lo puedes hacer si tú vas en turno 4 que tú vas segundos y podrías incluso meter en turno 4 a un miltio tener un miltio en la mesa en turno 4 es algo que pinta muy jugoso la verdad ya si nos vamos a otra cosa que sería la carta de por sí misma limpiar toda la mesa sin hacer fuentes de daño puede ayudarte muchísimo a cargarte cosas que no pueden sufrir daño o que tienen limitadores de sufrir daños por ejemplo la conejita por ejemplo bichos como uno que vamos a ver que si no muere de una fuente de daño se cura entero y hay uno ahora mismo que ya hace lo mismo que si no muere se cura entero y gana más uno más uno entonces sería una opción y estamos hablando de migrobante que te mueran tus bichos es el menor de tus problemas es más incluso para hacer un turno de Gremory que se active Gremory y salga del mazo y ya está ocupando un hueco pues tiras a Isis Isis mata a tu Gremory y a todo lo del rival después reseteas con los fantasmas y tienes otra vez todo el mal hasta arriba o sea tienes un montón de jugadas posibles con esta carta y el habilitarte huecos a ti que a veces es un problema en esta clase de que has hecho lo que tienes que hacer con la cosa que está ahí o has acabado y dices es que es un hueco inútil libérate y esta señorita pues podría ayudarte pero ya te digo la veo muy bien con Gremory si la jugamos como combatiente si la jugamos como atajo milteo para arriba o sea tiene opciones para aburrir ¿qué te parece a ti Isis? a ver el atajo no me parece la gran cosa porque es de base por 3 revivir un bicho de 3 o sea está pagando lo mismo que jugó lo de la mano no hay valor ahí el de tener más ebos reanimar 5 genial no hay coste 5 realmente que quieras reanimar que yo me acuerdo milteo si milteo es el mejor es una mierda está el nuevo este que mata a un bicho el que saca el fantasma pero eso no creo yo que merezca la pena o se valía 4 después bajarla por 6 está bueno es un área de 4 básicamente supongo que la jugada en el momento estamos perdiendo así que sería el oponente genial y lo que sobreviva tiene menos ataque y lo que me da cosas es el evo porque a ver si el evo es para recuperarte los stats de los minions que no te hayan muerto genial difícil que no te muere algo cuando le bajan 4 de vida ya que porque tenga más de un bicho con 5 de vida ya va ganando imagino la cosa es si pudieras sacar este bicho de una forma que no se active el fanfare o que la bajes a ella después bajes minions y después le hagas evo es un bufo enorme 1-4 eso la única forma es reanimarla no no eso es lo que si la reanima la reanima y la evoluciona y eso lo bufo por ejemplo también hay una cosa se duplicarían en la fuerza vieron el amuleto este que usan para el atomy que por 2 tira un bicho y después lo reanima bueno lo reanimas se rompe y se abre eso no sé ¿cuántos turnos dura? cuesta 2 y dura lo que hayas metido en el sarcopharm se lo aumentaría a 3 ¿no? porque es la mitad sí dura 3 más la base que no sé cuánto es 1-4 saldría para turno 3 4 5 6 pero turno 6 no lo vea mal realmente sí haciendo ese tipo de jugadas si tú viste llenar la mesa y que salga ella y da un super buff a tu mesa puede ser interesante sí ¿cómo ves la jugada que dije yo antes de jugarla a ella hacer el hechizo de fabricarte los fantasmas recuperar todo el maná y hacer otras cosas y después subvencionarla a ella sí siempre puedes hacer cosas con Gremory pero claro sabes ir ganando tener Gremory activa es casi ganar muchas veces así que buscar algo más más normal usando ese sarcófago pero sí darle darle provecho a la evolución ¿no? también hay bichos que cuando mueren salen a escaletos y bueno solo hay uno ¿no? que cuando mueren sale un esqueleto no sé en verdad sí claro si mueren te mata uno saca los escaletos pues claro los demás salen en el siguiente turno pero recordad no hay ninguno que ya sería ellos por ejemplo ese sale en el siguiente turno o por ejemplo el el esqueleto este dorado que deja los dos amuletos cuando se abre el segundo amuleto también salen bichos hombre podrías hacer eso de que el bicho ese estuviera en la mesa no te lo han querido matar para que no te curaras y no tienes opción de de estamparlo con nada la juegas a ella robas y te deja el lince y lo otro y después los puedes bufar pero no te dirías una respuesta no sería letal porque esos bichos no te dirían asalto de ninguna forma pero limpia limpia si podés a ver defensivamente esta carta es muy buena la limpieza es buenísima es que es una limpieza que deja un 4-4 guardia eso es muy bueno y si lo sumamos con lo que viene ahora pues también puede entrar bastante curioso vamos a la siguiente el filósofo tanatólogo coste 9 5-5 con guardia al final de tu turno invoca un filósofo tanatólogo preludio invoca un filósofo tanatólogo así que al final de turno como tenemos dos filósofos tanatólogo tanatólogo esto parece un trabalengua crearíamos de la muerte como es en inglés el filósofo de la muerte la muerte básicamente si nosotros jugamos en turno 9 al final de turno vamos a tener 4-5-5 con guardia vale y ahora fragmento 4 no 3 4 no 3 fragmento 1 cuenta regresiva que hay gente que hay gente que piensa que son 3 yo tampoco ahora con el fragmento 1 cuenta regresiva 3 cada vez que un combatiente aliado entra en juego con reanimación durante tu turno dicho combatiente puede evolucionar sin usar puntos de evolución solo puede evolucionar un combatiente por turno lo que decíais antes por ejemplo con la carta anterior si la reanimásemos de alguna forma pues con esto la puedes evolucionar gratis estaría bastante bien y una evolución gratis durante 3 turnos en un mazo que se reanime bastante puede ser muy provechosa ¿qué te parece a ti sacar Daniper? esto como ya dije antes jugándolo como combatiente de por sí mismo es como una versión light del trío de idiotas de nosotros porque obviamente el trío de idiotas hacen muchas más cosas tiene golpe de tal cuando mueren hacen cositas al final lo hacen cositas esto solo es un muro inmenso de cosas pero sobre todo el tema del fragmento tiene muchas utilidades por lo que tú has dicho de que puedes evolucionar sin hasta puntos de evolución y eso te puede permitir jugar agresivo en turnos iniciales sin perder tus opciones de seguir siendo agresivo más adelante ahí está bastante bien el tema ese porque no no estaríamos pensando en una evolución a partir de turno 7 que sea porque has activado la habilidad de Gremory con su tendoji podríamos estar pensando en otro tipo de activaciones de otras evoluciones que no sean exactamente esa más allá de turno 8 y eso pues nos puede abrir un poquito más el abanico de posibilidades pero más que nada es eso es un combatiente que es como en tres idiotas menos potente obviamente un pelín más caro no tiene sinergia de recuperación de manás por el mero hecho de la negromancia porque no no entra en la mecánica de negromancia y tienen que sobrevivir para generar sus copias o sea no es inmediato como en tres idiotas hace el combo que los pones en ese mismo instante aquí tienen que sobrevivir y entonces dicen ah me cloné otra cosa buena es si los resucitas con la orden el bicho que has resucitado con la orden se exilará pero la copia no o sea tiene cosas buenas cosas malas yo creo que es inferior a lo que hay ahora mismo pero no hay que de menos me interesa mucho lo que se puede llegar a hacer con eso ahora mismo no tengo ninguna jugada pero es algo como lo que he dicho un abenico de procedidades ¿y a ti que te parece si hay esta carta? parece innecesaria porque ahora es genial ¿no? por 9 4, 5, 5 muy bonito pero ¿pa' qué? ¿sabes? es que ¿pa' qué? esa la cosa porque muy bonito todo pero el trio lo hace pero en turno 7 pegando ¿ahora cuántos son? 8 a la cara 8 8 a la cara y teniendo rush todavía matando cosas y eso esto es bueno también después de turno 9 no te lo maten claro de hecho tenés que rezar para que te lo maten porque te tienen que matar uno sí sí bueno si no te lo matan hace 20 pero claro sí algo tienen que matar pero eso bueno la hacen vanilla una y pasa ¿y como fragmento te parece utilizable? por ejemplo a ver este último mazo por ejemplo de un gromante agro llevaba muchas reanimaciones de 1 y 2 sí pero está gastando una carta solo para no gastar el Evo lo único que te hace es guardarte el Evo si eres un mazo agro realmente el Evo te va a dar tienes el requisito de que tienes que ser reanimado algo y tienes una cuenta atrás para hacer esas reanimaciones ¿qué cosas tan importantes hay ahora mismo que tengas reanimación así y que la evolución sea importante porque reanimar algo puede estar muy bien a ver hay reanimaciones muy buenas en la que la evolución por ejemplo el Helio Helio evolucionado es mucho más bueno cuando la estrella por ejemplo o el 3-3 asalto este si pide 5 es más daño yo en ese mazo lo puedo llegar a ver un poquito pero es cierto que está gastando un PP para dejar un amuleto tiene menos guaco quizás es contraproducente y el mazo que veo que usa más reanimaciones baratitas no sé yo tengo una incógnita con eso si porque tirarlo el turno 5 y luego tirar 1000 y sacar una evolución sin gastar no le veo yo tampoco que sea una barbaridad la carta no es que aporte demasiado la verdad lo bueno es otro coste 9 por si quieres hacer mazos de neftis o cosas así y poco más si quieres mazo de neftis sí pero cualquier otra cosa que cueste más el que las cartas que quieres reanimar con la reanimación 10 es peor bueno pues creo que vamos a la siguiente sí sí está bastante mejor bastante mejor coste 11 archinemonio de la masacre wow cardeo empírico legendaria si esta carta se agrega de tu mazo a tu mano resta x de su costo x es igual al doble de número de veces que has usado el poder de atajo del archinemonio durante esta partida y es un 11-11 con embestida correctísimo cada vez que este combatiente ataca o es atacado por un combatiente enemigo y no es destruido restaura completamente la defensa de este combatiente e inflige 5 de daño al líder enemigo y lo que hace que esta carta realmente tenga potencial es atajo 1 robo una carta y agrega un archinemonio de la masacre a tu mazo vale pues aquí tenemos una carta que básicamente al principio de la partida es una perspicacia y en algún momento nos robaremos a la mitad también y a la mitad también pero en algún momento tendremos ese archinemonio de la masacre mucho más reducido y podremos llegar a jugarlo y sacar mucho daño con él un bicho muy molesto que hay que eliminarlo porque vamos pega de 11 y hace 5 de daño que te parece a ti para esta carta que es el mejor la mejor carta que jamás ha existido para avaricia estás utilizando por coste 1 activa voy a activar la avaricia por coste 1 y ya cuando cuando lo quieras jugar más adelante porque cada vez que la juegues es como si le restaras 2 de coste he dicho cuidado con eso porque está muy chulo y él de embestida si no muere en el proceso que tiene 11 de culo tienes que ser muy tonto para estamparlo con lo que tiene el gol y tal hace 5 daño a la cara sin lente por esa acción o sea habilitas toda la avaricia habilitas el tema de que haces daño directamente a la cara y puedes cargarte algo importante porque también tiene 11 de ataque me parece perfecta para la clase y no estás pagando vida siquiera o sea que eres tú tú eres vampírico donde está el pago donde está los requisitos asesinos no sé si puedo hacerlo o no porque me estoy comprometiendo a la partida no no tiene eso no tiene negatividades es cierto no tiene nada negativo ¿qué te parece a ti Sainz esta carta? como es en el chat perpicace de 3500 es cierto otra otra de tantas tuvieron varios a ver sí ponele está bien sí no hay mucho más para decirlo porque a ver si lo rompeas rapidísimo el dibujo está guapo para no decir que el dibujo sí sobre todo en la evolución que literalmente le cambié la paleta de colores del azul bueno también la paleta del rojo porque la derecha es más amarillo pero no sé está bueno el Highlander que vos decías hoy cuando hablamos porque te sale un 12-14 del deck y estaría buenísimo para que lo maten pero estás a ver es que es eso si podés rompearlo rapidísimo genial si no 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 hay mucho más que decir tú crees que simplemente por lo de robar cartas se va a llevar puede ser pasa que al meterte de nuevo el usarlo solamente de robo es un poco malo sí porque no está pero bueno si te lo volves a robar lo seguís descontando así que tampoco está mal no sé es rara la carta pero mala no es es rara pero más rara la siguiente para rara la siguiente la siguiente es curioso bueno vamos a la siguiente a mí me gusta mucho esta carta y yo creo que este lo veremos el archidemonio este de la masacre por lo menos un poquito a mí del archidemonio me gusta con todo lo que estamos viendo en blog bueno si veis blog exactamente bueno es que los buffos han ido sinceramente para potenciar a médico también no se olvida totalmente pues aquí tenemos el epitafio de pactos un amuleto de coste 4 cuenta regresiva 3 mientras este amuleto está en el tablero venganza avaricia y locura y porque no han querido inventarse otra estarán siempre activas resonancia todas las habilidades que quieras cuenta como comandante pero el ludio restaura 2 pp si tienes más puntos de evolución restantes que el oponente si tienes más pp pues te cuesta 2 realmente y esto es una carta que es simple nos permite activar todas esas mecánicas que deberíamos hacer algo sin tener que hacer eso entonces podemos tener pie a combos más sencillos no tenemos que medio matarnos para activar locura medio matarnos para activar venganza o ni siquiera robar más cartas para avaricia lo cual está bien es bastante caro el amuleto pero nos da un efecto interesante ¿qué te parece a ti Nipel? bastante caro dices que te cuesta 2 bueno vale 4 si te recuperas los dos papeles ya no están caros pero sí es que como tú vayas segundo y lo dejes caer en la mesa puedes hacer cosas muy divertidas y piensa que de esas habilidades locura y venganza venganza actualmente no estamos viendo mucho prácticamente nada pero locura se puede sacar mucho partido con las cosas nuevas que hay tener locura ya tan pronto porque el problema de locura es que no viene pronto porque hay que ir cargándole y toda la mierda esta pues locura la puedes tener muy pronto y eso puede facilitarte muchísimas cosas de la vida avaricia tener avaricia sin tener que haber pagado previamente durante 3 turnos también está muy bien porque puedes jugar las cartas que dependen de avaricia al coste en el turno en el que está sin tener que haber gastado un maná previamente o dos manás previamente o haber preparado la mesa en el turno anterior para que se rompiera algo en este es una buena inversión en mazos en los cuales la avaricia sea muy importante la locura no es que sea una buena inversión es que es un facilitador brutal para hacerlo ya desde el principio y así estar constantemente metiendo presión con la locura venganza si algo le sacas pasión de venganza otra cosa más esto recordemos que en el pasado existió la luna esta la luna llena esto es como la luna llena pero con todos sus hermanos y a ti que te parece esa carta si era justo lo que necesitaba hablar la cosa lo que dice creo que fue quien dijo Isaac si amuletos de coste 4 recién el lipper los amuletos de coste 4 duelen mucho sobre todo porque si vas ese turno de evo ya sea de uno o de otro así que duele bastante por lo general los de 3 son los más fáciles de bajar pero el tema no me parece que te dé lo suficiente como para que quieras jugar esto es peor que la luna si quieres jugar con venganza es peor que la sexy porque siempre ya estaría ya estaría pero eso me parece un poco cooldown también me parecería que un 4 sería un poco más más asequible en los que recuperar el PP está bien sobre todo si va segundo para que no duela tanto igual que con el templo de Haven este es el hermano el hermano malo porque es peor en todos los sentidos pero eso no sé qué cartas hay para aprovechar tanto con venganza y con con avaricia avaricia no cuál es la hora siempre me mareo con avaricia locura es la del daño y valicia la de robar la locura esa bueno lo bueno de locura activa que normalmente las cartas de locura te hacen daño pero cuando están activas te curan o ganan asalto o cosas así entonces es muy interesante no tener que dañarte y en cambio si tener curaciones eso es interesante es que la legendaria de locura cuidado si la can saca nueva que hace daño y y saca el amuleto y el amuleto eso es muy bueno es que hay muchas opciones y ya te digo locura actualmente no tiene partido por lo que dices hay no se la ve pero por qué porque tardas la vida pagando con tus vidas en poder siquiera pensar en activar es que te suicidas muchas veces con locura te matas solo igual que venganza venganza porque porque se jugaba porque es unas recompensas brutales en tener venganza activable y cosas por el estilo por eso se jugaba a Zocel y se empezaba rota pero avaricia sin haber pagado nada durante los turnos locura muy pronto en la partida eso yo creo que va aunque ahora mismo no tengamos el mazo en la cabeza porque no estamos viendo suficiente como para pensar en ese nivel de profundidad del mazo a ver que puede que ahora mismo tampoco sea buena pero esto es una carta que va a estar un año y si sacas dos o tres cartas de venganza buenas dos o tres cartas de avaricia buenas dos o tres cartas de locura buenas que ni siquiera tienes que tenerlo en diferentes mazos que lo puedes tener en el mismo que es brutal si lo piensas si a ver con que con que saquen dos cartas que pueden aprovechar esto ya ya la carta esta sube infinito sobre todo un mazo en el cual no no tengas una puntos de evolución yo la veo una carta orientada para el control totalmente y que te active locura y venganza te permiten curarte mucho y aguantar mucho y hacer mucho daño a la vez entonces es interesante porque es que el no tener que hacerte tanto daño porque si porque es que tu juegas control y te haces daño era un poquito contraproducente te estabas matando a ti mismo y lo único era la legendaria esta que cual es que te hacías daño le reducías la vida máxima rival pero quien ha visto ese juego eso es muy complicado pero si dijimos que era buenísimo patata perdón perdón dijeron yo no dije no o sea y no se no es que esté grabado ni nada no es que esté grabado ni nada no es que hayamos dicho tantas veces uy esta carta va a ser increíble o esta carta va a ser horrible paréntesis dijimos que lo que se iba a hacer bueno empecé haciendo una mierda y ahora bueno así que y va a dejar de serlo cuando roten las cartas de natura pero bueno si a menos que saquen alguna cosa más bueno pues esta carta yo creo que ahora mismo en el día que salga y en esta expansión no creo que sea muy relevante pero puede que para la siguiente y yo creo que la siguiente expansión va como rota todo lo natural la siguiente expansión creo que va a ser de la fuertecita me da a mi si a ver es un cambio completo de forma de pensar por favor que sea tranquila que empiezan los tornados que va a ser tranquila no va a ser va a ser de las tremendas que empieza que empieza en Erosha va a ser tremendas ahí así que vete preparando mueve a la siguiente carta si ahora vamos con la legendaria de Credical paladín de la absolución la legendaria de después de esta vemos la legendaria de Credical ¿no? por ejemplo para ir en orden en realidad por orden debería ir la legendaria pero ok pues si queréis vemos primero la legendaria me da igual el botón de letrín vuelve lo que quiera vale pues la vamos a ver si tardo nada tardo en nada en nada si me sale el Discord aquí ya no tardo tanto ya no tarda un poco yo veo ahí el ratón que está pensando mucho si si no hombre no es que me tiene que salir aquí imagino que el Discord lo tenés arriba del todo si no pero es que tiene que salir en el OBS que es especial digámoslo así como ciertas cartas si voy a cerrar cosas bueno imagínense una carta no si si quieres podemos ir hablando de ella a ver la puedo leer es tú te preocupas todo eso porfa estas son las típicas cosas del OBS voy a cambiar de ventana aquí está y te troleas a ver bueno pues la tenemos aquí vale os la leo admiral del exterminio clerical combatiente 5 pps 5-3 con embestida cada vez que este combatiente ataca a un combatiente enemigo inflige x de daño otro combatiente enemigo al azar si no hay otros combatientes enemigos en juego inflige dicho daño al líder enemigo x es igual al número de puntos de ataque de este combatiente menos los puntos de defensa del combatiente enemigo atacado si hecho valor es 0 o menos no inflige daño preludio si hay 2 o más amuletos aliados en juego obtiene más 3 más 0 y la próxima vez que este combatiente reciba daño dicho daño se reduce a 0 es decir tenemos una carta que tienen vestida la vamos a utilizar para limpiar dos bichos o directamente limpiar uno y pegar a la cara así que es útil si vamos perdiendo y también si vamos ganando y puede hacer muchísimo daño y sobrevivir si tenemos 2 amuletos que no debería ser muy difícil la clase clerical así que es una carta que tiene bastante valor y parece muy buena ¿qué te parece a ti ni para esta carta? a ver de por sí es muy buena como tú mismo has dicho pero yo le veo que tiene algunas cosas que son de serimentos a ver su coste es un un gran punto a su favor por 5 tiene vestida se puede potenciar gratis por la mera presencia de amuletos muy por encima de su coste y puede limpiar varias cosas pero no es tan tan directo tan útil por así decirlo como el lancero que teníamos en otra clase que era de todo el daño que sobrepase x a la cara eso es mucho más fácil mucho más útil en muchas situaciones en sí está muy bien la carta porque ya de por sí es eso 5 ataques con vestida y poder limpiar varias cosas varias fuentes en no elegir la segunda fuente es una cosa que a mí me molesta mucho pero no está mal estás pagando muy bien las estadísticas que tienes es una cosa que no tengo ahora mismo muy en la mente llegar al 100% de su partido porque obviamente tiene una gran potencial de ser una carta muy interesante pero es como si le faltaran ciertas cosas que a mí me podrían llegar a ser importantes si tienes dos amuletos obviamente la carta mejora infinito el no recibir daño te permite que sobrevida sí o sí este enfrentamiento y poder hacer otras cosas pero es eso es como le falta un poquito aquí le falta un poquito allá tiene esto estoy como confuso a la hora de tomar una decisión real sobre ella ¿a ti qué te parece a ti, Sai? está ok a ver tienes dos amuletos fácil como dicen es bastante fácil de hecho potencial de matar dos bichos también o sea va a pegar si tienes dos amuletos que sin tenerlo es un poco me es cuando gana tres de ataque y no puede ser dañada ¿verdad? así que va a tener ocho pegando a dos bichos con un sobrante es muy probable que mate dos bichos por cinco ¿sabes? o que pegue a la cara si no hay dos bichos así que no estaba mal no sé en dónde a ver en vez que lleven amuletos el Natura el de Curas Natura ya rota así que ni lo cuento el de Amuletos lo dice el nombre y no hay más arquetipos realmente ¿no? no porque no hay arquetipos de vehículos de clerical realmente podríamos rascar mucho con el de fuerza que también usa bueno ese seguro que tiene amuletos tiene muchos amuletos de fuerza el de fuerza es el de amuletos sí el mismo a no ser que si Natura dice que ya es rota pues un death con vehículos suponiendo que se pudiese para algo así sí porque si tiene los vehículos se activa y después se los come y pegaría más daño con los vehículos tiene una especie de asalto raro porque si pegas algo muy pequeñito puede pegar mucho la cara no tiene que pegar algo muy pequeñito y que no tenga hermanos y exactamente que no tenga hermanos o sea es es otro otro impedimento es lo que digo si va ganando la partida lo usa para rematar y si va y si te y si tienes que usarlo para limpiar la mesa pues limpia de punto ya pero que gastar 5 para algo así supongo que si se queda el bicho y bueno es malo no está gastando evolución tampoco eso es cierto te ahorra la evolución pero no sé es que me parece que no está pensada para lo que hay ahora mismo bueno yo creo que no sé algún artefacto nuevo esto es para un mazo que sea más bien agresivo predicarlo perdido cuando se hace falta eso quedó entonces si si decís que natura va a rotar muy pronto no lo tenéis en cuenta yo creo que en ese mazo en el que sería mejor un mazo de ese estilo que era llevaba mulatos era muy agresivo llevaba más altos y esto puede ser un bicho perfectamente para controlar la mesa o para terminar de rematar y eso es lo que hace lo hace bien bueno podemos ver la siguiente si por la tontería ya hubo un sonido y media ja vale pues tenemos la paladina de la absorción coste 2 1 3 y esta carta está bastante bien resta ahora una defensa arterial a jugarla con la evolución roba una carta y con aumento 5 invoca una dama de hierro y roba una carta vamos a ver las damas de hierro con una carta antigua amuleto de coste 4 cuenta regresiva 2 al final de tu turno implicada de daño un combate de enemigo al azar dicho combate no podrá atacar durante el siguiente turno bueno pues tenemos aquí una carta con un montón de valor nos da un montón de cartas nos pone un amuleto en juego por si necesitamos amuleto y ese amuleto además también nos ayuda a controlar un poquito la mesa ¿no? parando a un bicho aleatorio creo que una carta bastante buena para costar 2 y bueno lo que da me parece muy bueno ¿qué te parece a ti ni para esta carta? solo por coste 2 es una carta brutal es un 1-3 por coste 2 estadísticas perfectamente pagadas pero te está curando de 1 en la clase apropiada si ya nos vamos al aumento 5 es que duplica su efectividad no solo te ponen un artefacto que cuesta un amuleto un amuleto que cuesta 4 que ya te lo están metiendo en juego sino que estás robando una carta en esta clase que perdió la campana y se notó muchísimo perder la campana en esta clase entonces por 5 estás robando curándote metiendo un un amuleto y aparte es un 1-3 con evolución completa y la evolución es robas otra carta o sea está yo creo que está incluso un poquito por encima de lo que estás pagando y si un poquito a lo mejor me estoy quedando corto y a ti si hay que te parece a ver el bicho como dice por 2 está bueno por 2 un 1-3 que cura genial te extrañaba si gasto tarde para el Ana pero si está a tiempo para para el santuario este como se llama el amuleto que las poblaciones me testé para el de Giel está bastante bien la verdad porque a ver extrañaba ese vez que extrañaba bastante los 2 este guardia que te cura 1 si si tenés amuletos era un poco me porque al final no quería llevarlo pero esto es un poco mejor porque algo que le duele mucho al CD que es robar cartas esto lo hace y por 2 si querés lo veo bastante bien bastante bien sobre todo para ese deck no da más hierro tampoco es que lo quieras mucho pero bueno por 5 te va a robar una carta extra así que no está mal además congelar un bicho es un efecto bastante roto en este juego si le necesitas un hueco en la mesa y dura 2 turnos ese efecto no nos olvidemos no nos olvidemos de esa parte si la verdad es que no está mal de la dama de hierro también es otro amuleto que se va a romper y eso sabemos lo bueno que es actualmente si y también un amuleto más en mesa y todo para un mazo de Ra es otra fuente de control también es curación robo y poner algo que va a utilizar un bicho o sea es que encima tienes energía también ahí si esta carta va muy bien en el mazo de control porque activa el amuleto con la curación encima totalmente increíble y te da robo la dama y reza te va a ayudar a aguantar más turnos está muy muy bien algo más que decir ni perder la carta lo que te no ya te digo para clerical me parece muy por encima de lo que estás pagando que justo ha llegado un poquito tarde para subirse el carro de lana pero sí sí para el lano verás increíble esta carta ya vas bueno ha sido muy muy buena vamos a la siguiente nos vamos ya a la clase dimensional ya quedan poquitas sí quedan tres cuantas tenemos a Silvia que vuelve es para el equilibrio poste 4 un 4-4 tiene guardia así una carta súper defensiva si resonancia ¿alguien se ha acordado de esta habilidad de resonancia? sí es para que te toque alecto en la mano por la rueda y por alecto sí si resonancia se ha activado este combatiente evoluciona y restaura dos pps es decir que con resonancia tenemos un 4-4 porque ya no gana estadística con guardia y en vestida pagando dos no está no está mal parece que es una carta baratita mucho texto mucho texto es baratita es muy baratita un guardia baratito ¿qué te parece a ti esto Nipper? pues si te vas a pensarlo si tú vas primero puede que un 4-4 estés metiendo un 4-4 con guardia en vestida y antes sobran dos y tú vas primero es cierto porque evoluciona por sí mismo dice que tú puedes sí, ciertamente evoluciona sola y eso parece que no pero le da el doble de opciones y te devuelve dos manadas para hacer lo que quieras después con ellos es interesante la verdad que tener una evolución una evolución así gratis a un 4-4 4-2 4-4 en vestida guardia es bastante bueno la verdad sí, porque esta no la vas a jugar sin resonancia sí, nunca ¿a ti qué te parece Desai? sobre lo que dice Roxy que en inglés también lo incluye en la resonancia en recuperar PP ¿lo leíste bien al texto Japo? porque eso acá está incluido en el efecto resonancia ah, recuperar PP siempre entonces es mucho mejor recuperar PP siempre sería mucho mejor si recuperas siempre PP entonces directamente la carta ha subido mucho es que es un 4-4 guardado básicamente siempre y no solo eso sino que es un 4-4 con guardia que puedes hacer en turno en en turno 6 puedes hacer uno, otro y con dos manos hacer lo que te petece esto seguramente mejor el mazo este que se está poniendo tanto de moda este el destrucción este porque te ayuda a aguantar mucho y encima presiona la legendaria con menos texto del juego si, si, si no lo necesito o sea es literalmente fact eso en la que menos texto tiene no se me ocurre una con menos la verdad pues buenísima si es así si es una barbaridad no es por nada el ladrón hace lo mismo pero digo si, si, si no es por tirar la váscula pobre señora pero el ladrón hace lo mismo si, es cierto pero y encima me doy unas botas todo bueno pero la clase creo que casi que la aprovecha mejor porque justamente lo que se dice en este destruction que baja ahí la super fail super rápido esto pega sobrevive se bufea con fail no lo veo mal o sea me parece una carta decente y protege a otras cartas si protege porque es un guarda no está mal no estamos a decir de que hay que aprovechar y proteger una carta no estamos acostumbrados pero puede hacer caso y se recupera pepe siempre mejor hombre eso siempre sobre todo que sabemos que si te quedas con pepe al final del turno pueden pasar cositas bonitas cierto pasan cosas muy bonitas vamos a la siguiente si vamos a otra carta con guardia se ve que querían darle guardia dimensional por 8 un 3-7 guardia preludio restaura 7 papel esto es parecido pero pero diferente también restaura papel lo que pasa es mucho más caro tienes que jugarlo en turno 8 pero a un 3-7 guardia por 1 en turno 8 atajo 3 a ver paréntesis los decks de destruction llevan el como se llama este tipo el de coste 5 el de que los descuentas si tienes pepe sobrante si si te sale esto por 5 lo jugarías por menos 2 si en verdad y se puede montar en el tren también y te quedan 7 pepe más correcto eso es una cosa muy importante que quiere decir bueno atajo 3 invoca un biciclo motorizado y agrega una marioneta a tu mano bueno pues ni para qué te parece esta carta pues lo que tú dijiste de que se puede montar en el tren no lo pensé en su momento y después de verla y analizar con el resto de cartas dije ay dios mío que este cuesta tanto que puede caber en el tren estarías activando el tren y teniendo 7 manas restantes no sabíamos esa parte si si imagínate que sale el tren en turno 8 que no es raro en ese mazo y lo juegas y ahora tienes 7 pepe que ha limpiado toda la mesa el rival y puede hacer todo lo que quieras y el atajo también está bastante curioso porque el biciclo motorizado normalmente tienes que tirar algo que te fabrique el biciclo y después juegas el biciclo y le apuesta lo suyo y aquí es por 3 entra el biciclo en la mesa y tienes una baroneta por lo tanto puedes hacer doble limpieza porque después del biciclo puedes jugar una cosa y se monta el biciclo y tiene vestida y la baroneta puede hacer un puntito de daño donde tú quieres rascar ese punto extra que necesitabas para hacer otra mecánica con otra carta no sé me parece muy completo el atajo muy completo lo que es el coste íntegro de la carta y al final si te puedes analizarlo fríamente es un 3-7 con guardia por 1 de coste final ¿a ti que te pareces ahí a este conductor conectado? a ver esto de que activa el tren por 1 está bien es básicamente lo que hace un paradigma cuando juegas artefactos exactamente sí algo así sí tienes energía con este deck también igual que la te puedes dar el paradigma encima en un futuro en el cual no se requieran darte falta incluso se puede usar de atajo 3 hacer 3 algo por la puppet y la moto sí no es malo el atajo no lo veo mal no lo veo mal al igual que la otra yo creo que son cartas pensadas para el mazo este totalmente a ver si el propio nombre lo dice es un conductor no sí esto está pensado para el tren para el tren está totalmente sí 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 esto está pensado para montarse además es que le rompe el tren y sale un guardia 3-7 ¿sabes? que es súper molesto pues tú ¿para qué sirve? para conducir me gusta mucho me gusta mucho bastante buena y ahora la última última carta neutral la reina goblin cosa 3 3-3 preludio agrega dos goblin a tu mano o le enseña a los goblin todo el mundo los conoce ¿no? todo el mundo los conoce a los goblin ¿no? yo creo que sí mirad los que cariño tiene la mejor carta básica neutral sin duda evolución transforma un goblin aliado en un rey goblin ella te da dos goblin ¿vale? y ahora tú juegas un goblin le evolucionas y convertes a un goblin en esto un 5-5 con guardia es decir acabarías teniendo un 5-5 y un 5-5 guardia lo cual está bastante bien la verdad por lo que para acá está muy bien interesante esta reina goblin ¿qué te parece a ti Nipper? esta carta que como vaya segundo tienes un 5-5 con guardia y un 5-5 con vestida en turno a 4 su primer turno de evolución y es de hola y encima se está poniendo la mejor carta de coste bajo que ha existido que sus imitadores eran doradas en otras clases que nos vamos a ese nivel de importar esta carta es muy buena y es que es neutral no nos olvidemos que esta carta es neutral todas las posibilidades de mazos en los que puede entrar el vínculo te lo acelera porque te lo acelera en tema de evoluciones pues gastar una evolución aquí no duele en absoluto duele es un guardián y es un bicho con vestida las dos cosas son útiles en muchas clases por separado y juntas es que no no le veo cosa mala a este bicharraco estás metiendo 10 días en estadísticas en dos bichos por cuatro y una evolución ¿a ti qué te pareces ahí la reina goblén? esta es la típica carta por la que estaría gritando y llorando hace siete expansiones más o menos ahora está buena si ¿dónde? sí porque de hecho lo puedes jugar en el Destruction Portal en el Destruction Portal en el Mazaguardia en el Mazaguardia por ejemplo es un es una princesa goblin la princesa goblin era por cinco bajaba dos goblin era uno a dos uno y cuando se moría te iba al rey a la mano eso también básicamente bajas la reina con los dos papés restantes bajas los dos goblin te salen los cinco que te sale la princesa y encima con el Evo que bajas el rey directamente no veo mal incluso en turno 4 como dijo Nipper que me parece lo mejor mientras antes lo bajes mejor pero eso mucho más no haces a veces puro stats puro stats si querés puro stats está bien es puerta bruta ya está sí como para eso son un coble y que te dé un guard también es interesante quizá en un mazo eso que le venga bien supongo que el de destruction está muy bien realmente está sacando muchos bichos ¿sabes dónde no lo descarto? en Nemo World también interesante no lo descarto para nada en turno 4 está buenísimo turno 4 y turno 5 es bueno porque por la mano siempre tiene turno completo para pensar siendo tú el rival de esto empiezas tu turno 5 y de repente tienes delante a un 5 y a un 5 algo porque algo a lo mejor se habrá chocado de la reina tienes que dedicar el turno a eso sí, sí es muy molesto es la típica jugada fuerte que como no la puedes responder bien te hace snowball y te gana la partida muchas veces lo más importante en esos turnos 4 y 5 es que algo sobreviva y puedes sacar valor a partir de eso sea daño a la cara o lo que fuere y pues estás protegiendo lo que juegas en turno 3 con esta jugada sí, sí incluso en un mazo que sea muy agresivo te da esto y protege el resto de tu mesa es interesante hay muchos mazos en los cuales no gastan recursos de matar bichos a bichos de turno 2 turno 3 y esto lo que está haciendo es duplicarle la esperanza de vida a esos bichos porque dirán no es entre turno en el turno mío de evoluciones gasto la evolución y así la aprovecho para chocarla con este bicho que no es una amenaza ahora mismo pero es que dices ostras que a lo mejor con mi propia evolución ni siquiera me llega para matar a la reina puede ser interesante ahora que hay algo de arquetipo a Agro que hacía tiempo que no me pasaba puede ayudarla es que ese punto extra de vida que tiene es brutal tienes que estar pensando siempre en que tiene que ser algo con 3 de ataque pre-evolución y con evolución completa para poder hacerle frente solo al rey que eso son palabras mayores está bastante bastante bien bueno pues hemos acabado yo creo que en general yo creo que en general está bien la mini ¿qué pasa a vosotros? dime yo siempre digo que suena a mierda sí yo siempre dice pero no puede decir que es una mierda hasta un helado de chocolate o sea por lo menos por lo menos me gusta una carta bueno a ver bueno ya sí es un progreso es un progreso que raro no a mí a mí a mi parecer quitando alguna que otra como por ejemplo serían las legendarias de imperial la legendaria de runico la dorada de runico el resto están bastante bien independientemente de lo que pueda venir más adelante o sea de por sí son cartas buenas en cuestión de lo que estás tú pagando por poder jugarla tienen muchas cosas útiles entre sí mismas el que estás mostrando ahora mismo el de dracón es brutal en turnos avanzados de la partida el que vimos también de vampirico también es brutal la de romante también hay muchas cartas muy muy útiles yo destacaría las más inútiles o las menos útiles porque es más sencillo son son menos o sea decir que una mini expansión hay menos cartas que no se puede sacar partido en mediato o que no le damos partido actualmente es un beneficio muy grande yo te digo yo descartando las cartas de la legendaria de imperial y las dos cartas de rónico pues el resto me parece que todo es un gran beneficio a la larga si no es inmediatamente a la larga además inmediatamente siempre 17 cartas más en la colección hace que los mazos cambien suben suben cosas bajan cosas el meta cambia el juego cambia y no es lo mismo jugar mañana que hoy el juego está diferente y eso está muy bien porque no te aburres tanto si otra vez lo mismo en marzo llevo ya tres semanas con ellos pero no ahora cambia eso es una patada en la rueda y además le están dando una patada en la rueda con cartas que no son una carga la mayoría de ellas y ni siquiera estaba estancada la rueda ahora mismo se podrían jugar muchas cosas por eso está muy bien timeado en cartas en concreto y a ver con qué nos sorprenden el mes que viene porque apunta maneras y lo que dijo Sai se va Natura es que se va Natura tiene que salir algo gordo la parte inicial de Natura al menos recordemos que Natura no fue toda una expansión y nada más varias cartas varias cartas que propiciaban a varios decks por ejemplo se va Ragnar y no hay OTK todo lo que son los mana y el descanso para lo que Valdain Valdain ya no puede el deck el tigre el tigre era de verdad el tigre también para los bordes es que mejor carta es que se van a quedar en los mazos que ahora mismo conocemos se van a quedar cojos mucho y es que el tiempo me va a terminar dando la razón de que la mejor carta de guarder era el tigre pues sí pues sí de hecho me la dio cuando no lo esperaron y se siguió usando ¿por qué? ¿por qué? tiene asalto y da asalto la mejor habilidad del juego ahí es cierto se va tienda finalmente tienda se va bueno bueno a ver creo que me quedó el discord voy a conectar voy a conectar estáis por aquí me he caído yo el discord me he caído todo no hemos caído todo 7 tiendas ya se fueron todos sí ha pasado algo no no funciona el discord conectando conectando se ha caído se ha caído el discord bueno pues si no con esta sí sí se ha caído se ha caído conectando conectando menos mal que hemos acabado bueno pues bueno ¿qué os ha parecido a vosotros? ¿os ha parecido bien la expansión? ¿os ha gustado la carta? sí se acaba de morir el discord bueno pues lo dejamos por aquí ¿vale? no estoy bien pues disfrutad de la expansión de la mini expansión que se viene mucha suerte con los sobres y hasta aquí nos vemos adiós